Hola a todos, bienvenidos a Drago al Lettering. Hoy estoy por aquí sola y es porque os voy a enseñar mi nueva agenda del 2018. Como os dijimos en un vídeo anterior, bueno, yo me voy a pasar de bullet journal a agenda, sí, me vais a matar los que no seguís por el bullet journal, pero, bueno, me he cansado un poco de estar haciendo siempre el bullet journal y me he comprado la agenda charuca. Seguramente vuelva a bullet journal, o sea, porque a mí me gustan mucho las cosas como son, pero el 2018 va a ser que no. Entonces, os voy a enseñar la agenda por dentro, un poquito y tal. Os enseño que viene en esta bolsa, los que seguís a Charuca en Instagram y tal, pues sabréis perfectamente cómo hacen los envíos y todo eso. Esta es la que me he comprado yo, la rosa mediana, es de Semana Vista. La agenda viene con un separador para saber en qué día estás, que además, por cierto, es una regla. Trae también unas pegatinas. Y cuando sacaron la agenda hubo unos días ahí que si la comprabas te regalaban unas notas, que son estas de aquí, para ponerlas en la agenda. Tengo que decir que me he decantado por esta agenda porque hace tiempo que sigo a Charuca y me gusta mucho el tema de papel terapia que siguen ellos. Que bueno, si estáis suscritos a su blog, os llegan emails y van proponiéndote ejercicios de papel terapia. Y la verdad es que me gusta mucho ese rollito. Y además, el tema de planificación, organización, cumplir objetivos, metas y todo eso, como que está muy... ¿cómo le diría yo? Que es una agenda perfecta para eso, ¿vale? Está todo muy bien pensado, el tema de objetivos, metas y tal. Además, ella en el blog de Charuca tiene varios posts que te explican cómo tienes que rellenar... Bueno, que lo puedes hacer como te dé la gana, pero si estás un poco perdida, te explican cómo rellenar esos apartados de metas, objetivos y demás para el año, para el mes y todo eso. Que yo la verdad es que estaba un poco perdidilla, ¿no? En el tema de objetivos, metas, que a veces no sabemos muy bien diferenciarlos. Y he estado leyendo el post y para ponerme ya a escribir los objetivos y las metas para el 2018. Otra cosa que me gusta mucho también de esta agenda es el acabado. Me parece que la calidad es buenísima. El papel es de una calidad buenísima. No sé si son 100 o 120 gramos lo que tiene el papel. Es una pasada, o sea, un papel súper gordito y es perfecto para hacer yo mis florecillas de acuarela. O sea, que la agenda creo que la voy a poner repleta de acuarela. Y bueno, tengo que decir que en un principio a mí estas agendas me parecían un poco caras. La verdad, esta me costó creo que eran 34 euros. Y me parece que vale todo ese dinero. O sea, creo que cada céntimo que cuesta es que la agenda lo vale. Por la calidad del papel, por los acabados que tiene y por lo que os digo del tema planificación, objetivos y todo eso. Está todo muy bien estructurado. Y ya no me enrollo más y os lo voy a enseñar un poquito por dentro. Bueno, pues esta, como veis, es la agenda. Nada, os la voy a enseñar un poquito por dentro. Veis que las esquinas están reforzadas. Trae la goma elástica. Por dentro es así con una encuadernación de este tipo. Nada, aquí a lo primero pues para poner los datos. A ver cómo me pongo, porque es que tengo la cámara en una posición un poco rara. Aquí una carta de Charuca. Y aquí calendario anual del 2018 en esta parte y aquí del 2019. Aquí empieza ya lo bueno. En esta parte un mood board. Mood board, no sé cómo se dice. Es para poner aquí o bien fotos o recortes o escribir algo que sea motivador para ti, inspirador, relacionado con lo que tú quieres conseguir o cómo quieres que sea tu vida, algo así. Esta parte de aquí, donde están todos los meses del año y un pequeño espacio para escribir. Yo diría más bien que es como una especie de registro futuro, pero sin fecha para poner, por ejemplo, tareas o algo específico que quieres hacer un mes, pero no tienes una fecha fija. O yo al menos lo pienso utilizar así. Y luego aquí ya está lo que es un registro futuro, digamos, pero ya con sus días, vamos, por semestres. Este es el primer semestre y aquí el segundo semestre. El apartadillo de viajes, que yo lo usaré cuando vaya a ver a mi familia, como ya sabéis. Que por cierto, ahora tenemos que viajar en fin de año y digo yo, como vamos a estar fuera cuando empiece el 2018, cuenta como viaje del 2018. Así que creo que lo voy a empezar a usar ya. Aquí está la parte de redes sociales, que esto no creo que lo use porque no suelo apuntármelo yo en papel, la verdad. Luego, para apuntar los gastos, hay unas cuantas hojas de notas. Bastantes hojas de notas. Aquí me he puesto ya el marca páginas. En esta parte están las metas para el 2018, aquí los objetivos. Y aquí ya empieza lo que es el mes de enero con los objetivos para el mes. Una frase que viene en cada mes. Y como veis, que no sé si se ve muy bien en el vídeo, están separados los meses con pestañitas. En cada mes lo que hay es, bueno, el mismo apartado de objetivos para el mes. Y luego os voy a enseñar lo que es la semana vista, que trae un apartadillo para objetivos de la semana y también de agradecimiento. Y nada, el hueco para escribir en todos los días es el mismo, tanto sábado y domingo como tres semanas. Al final trae bolsillo. Bueno, yo es que me he puesto aquí las notas que os he enseñado antes, que venían con la agenda. Me las he puesto aquí en el bolsillo, que viene por delante y bolsillo por detrás también. Me he puesto aquí las pegatinas. Y nada, no voy a tardar nada en empezar a usarlas. Antes de que se me olvide y aprovechando que os enseño la agenda Charuca, os quiero enseñar también un par de cosas que me he comprado aprovechando el Black Friday de Charuca. Que es este planificador de menús. Lo vi hace tiempo y la verdad es que me gustó mucho. Ya sabéis que yo todas las semanas me planifico el menú. Lo hago siempre en el bullet journal. Antes lo hacía en otro planificador mensual. Y ahora he vuelto a esto. Lo haré cada semana y lo pondré en la nevera como hacía antes. Y nada, lo tengo aquí cerradito porque, como ahora lo estoy haciendo con el bullet journal, como que voy a terminar el año así. Y para el 2018 empezaré todo Charuca. Me compré también este blog de notas, que es un nuevo diseño que han sacado de flores y erizos. Me encanta. Y nada, bueno, quería, ya que os enseñaba la agenda, quería enseñaros también estas cositas. Que me gustan mucho estas cosas de planificación, de notas, de libretitas y todo eso. Y ya está. Bueno, deciros que aunque ya no voy yo a enseñaros mi bullet journal de cada mes, eso lo hará Oscar. No vais a ver cada semana cómo me hago a la disposición de los días. Pero esta agenda la voy a decorar de todas maneras. Voy a hacer acuarela, voy a poner sello, washi tape, todas esas cosas que me gustan. Así que ya os iré enseñando bien por aquí o bien por Instagram cómo la voy decorando. Y bueno, tengo muchísimas ganas de estrenarla ya. ¿Qué queréis que os diga? Decidme en comentarios si vosotros también os gustan las agendas de Charuca, si tenéis alguna para el 2018. Y nada más, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y seguirnos por las redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.